El proyecto de presupuestos generales para la provincia de Jaén y también para Linares. El proyecto presentado por el PP y pactado con Ciudadanos y Coalición Canaria designa algo más de 76 millones de euros que no dan respuesta bajo nuestro punto de vista a las necesidades y a la situación de la provincia y mucho menos tampoco a la situación de Linares. No contempla nada para plan de reindustrialización tan necesario en esta zona y vamos a continuar sin ayudas públicas efectivas para paliar la situación de precariedad y de desempleo que tiene nuestra ciudad. Y porque la puesta en marcha de un plan industrial sería importante, además ya sabéis que es una reivindicación histórica de esta zona y además un acuerdo del Parlamento de Andalucía, de la legislatura anterior, que ya sabemos todos y todas que es un acuerdo pendiente con esta ciudad. Y luego también en materia ferroviaria, pues igualmente el compromiso con Jaén es ridículo, como lo está poniendo también de manifiesto la plataforma del ferrocarril, que consideran que la inversión destinada pues más bien es una tomadura de pelo para las necesidades que hay de vertebrar esta provincia con un servicio público tan igualitario y tan necesario como el tren. Todo esto nos lleva a que, bajo nuestro punto de vista, toda esta poca inversión y esta ofensa, como digo, en el proyecto de presupuesto nos hace reflexionar o debería de hacer reflexionar, mejor dicho, a quienes han posibilitado que el PP y Mariano Rajoy continúen gobernando después de las últimas elecciones generales, a pesar de carecer de mayoría suficiente para hacerlo. Así que pensamos que flaco favor le ha hecho el PSOE a esta provincia y también Susana Díaz en particular posibilitando que volviéramos a tener un gobierno del PSOE, un gobierno de la nación y unos presupuestos que castigan con más fuerza y con más dureza a Jaén y a esta ciudad de Linares. Y yo ya, sin más, le paso la palabra a mis compañeros para que ellos nos detallen las enmiendas y nos hablen más detalladamente de los presupuestos generales del Estado. ...una organización política asamblearia, donde las asambleas de base, los militantes de base, tienen mucho que decir en esta organización política y donde llevamos de unos días atrás un proceso de recopilación, de recabar información de los diferentes municipios, de las diferentes agrupaciones, de las diferentes asambleas, donde nos han trasladado cuáles son las inquietudes, algunas de las cuales son inquietudes de bastante tiempo, donde llevamos años, algunas de ellas incluso décadas, defendiendo tanto de Izquierda Unida como del Partido Comunista y muchos nos tememos que nos queda también tiempo de defensa de estas iniciativas. Hemos presentado una batería de enmiendas, tengo aquí algunas de ellas, ahora estamos a plazo y estamos recogiendo enmiendas que van a ser presentadas y defendidas, en este caso por el grupo del Congreso de los Diputados Unidos Podemos, que lo que tratan de hacer básicamente es paliar los indicadores socioeconómicos que tenemos en esta provincia. Vosotros mismos, en vuestros medios de comunicación, habéis recogido en numerosas ocasiones esos indicadores socioeconómicos, donde tenemos las tasas más altas de desempleo después de la provincia de Cádiz, de toda la zona euro, una tasa de pobreza superior al 33%, una situación de exclusión social de la población superior al 43% también, la menor renta per cápita, un desarrollo industrial prácticamente inexistente, no os vengo a contar nada nuevo aquí a este municipio, a Linares, donde habéis visto como en los últimos años el tejido industrial que había desaparecido prácticamente por completo, así como unas pensiones de las más bajas de todo el país y de las más bajas de toda Andalucía. Eso no es fruto de la casualidad, eso no es fruto de que hayamos tenido mala suerte en esta provincia, eso es fruto básicamente de las políticas neoliberales, de las políticas capitalistas que ha aplicado el Partido Popular, pero que también ha aplicado fundamentalmente en esta provincia y en este municipio el Partido Socialista, no estamos en esta situación por casualidad, sino que se ha trabajado de forma muy dura y contundente para que lleguemos aquí. Por lo tanto, nosotros planteamos, vamos a plantear en el Congreso de los Diputados la necesidad de un plan de reindustrialización de la Nacional Cuarta, sabéis que desde el Partido Comunista hemos salido en numerosas ocasiones a recoger firmas, a recoger apoyos, a hacer acopio de fuerzas con la ciudadanía, a los diferentes colectivos sociales de este municipio y del resto de municipios que están implicados en este plan de reindustrialización y que supondría una inversión extraordinaria económicamente en lo que antes conocemos como la antigua Nacional Cuarta, compuesta por la Carolina, Bailén, Linares y Andújar, para que ese tejido industrial que un día hubo y que aún queda cimiento, algunos cimientos, algunos polígonos industriales deshabitados, se vuelvan a reactivar y se vuelvan a poner en marcha. Para eso, como ya decimos, hace falta una inversión extraordinaria por parte de todas las Administraciones, fundamentalmente de la Junta de Andalucía, pero también del Gobierno central, que se deje dinero encima de la mesa y que lleve a cabo esa recuperación de la industria. No nos basta con ese plan de reindustrialización que nos ha copiado el nombre, en este caso la Diputación Provincial de Jaén, donde a día de hoy la única inversión que ha hecho ha sido en Farola y en Luminaria. Creemos que eso no es suficiente o no es lo que necesita la provincia de Jaén. Apostamos también por el corredor mediterráneo, fundamentalmente en su variante central, en el eje central, que es la que afecta a la provincia de Jaén. Hemos repetido en numerosas ocasiones que es algo fundamental para el desarrollo industrial, el desarrollo económico de esta provincia, que el Gobierno central apueste de una vez por todas por el eje central. En este caso, la apuesta a día de hoy ha sido por el eje mediterráneo, fundamentalmente por el eje que pasa Valencia, Cataluña y Murcia. Y nosotros creemos que hace falta una apuesta firme y decidida por el otro ramal de ese corredor mediterráneo, el eje central que conectaría en este caso Andalucía, a través del puerto de Algeciras, con prácticamente el resto de Europa, con prácticamente el resto del mundo. Uno de los principales puertos que tenemos en Europa. Y que sería elemento fundamental, que sería elemento imprescindible para el desarrollo de otras actuaciones a nivel de inversión, a nivel de fomento en la provincia de Jaén, como puede ser el centro logístico intermodal que tenemos en Andújar, o los diferentes puertos secos, centros logísticos, que hay tanto en Bailén como en Linares, o que se han proyectado tanto en Bailén como en Linares. Si no se invierte por parte del Gobierno central, que recordemos también tiene mucho que decir el Partido Socialista, que no puede seguir de perfil en una cuestión como esta, ya que sostiene al Gobierno de Mariano Rajoy, si no se pone en marcha ese proyecto, se ha hipotecado, se ha tocado de muerte la industria y el desarrollo económico de un municipio como es Linares. Hemos presentado también, vamos a presentar enmiendas en relación con la política agraria. Creemos que, como no puede ser de otra forma, una provincia como la provincia de Jaén, donde eminentemente sus recursos están relacionados con el campo, concretamente con el olivar y con el aceite de oliva, es necesario poner mecanismos de protección, poner más apoyo y apostar por una diversificación del campo, del cultivo, de manera que no estemos a expensas del oligopolio comercializador del aceite de oliva y que no estemos a expensas a las condiciones climáticas que condicionan las diferentes cosechas de aceituna. Al hilo también de estas enmiendas que presentamos con el tema de la política agraria, vamos a poner en marcha, en las diferentes administraciones, donde tenemos representación, en los ayuntamientos, en Diputación Junta de Andalucía y también en el Gobierno central, una campaña para que se aumente la dotación del Gobierno central del PFEA, en el concepto del PFEA, para la provincia de Jaén. Creemos que es necesario garantizar a todos los jornaleros y jornaleras de la provincia de Jaén el mínimo de 30 peonadas para que puedan acceder a los diferentes subsidios agrarios, a las diferentes ayudas que pone en marcha tanto la Junta Andalucía como el Gobierno central. Y vamos a demandar también que esas peonadas, bueno, pues computen, sean computables para ese requisito de 30 peonadas que exige el Gobierno central para poder tener acceso a diferentes subsidios y a diferentes ayudas. Al hilo de esto también, algunas de las cuestiones hídricas, de inversiones hídricas, como por ejemplo la reconversión, la actuación que hace falta en parte de lo que se conoce como la zona de regadío del Rumblar, donde estamos pendientes también de que en combinación la Junta Andalucía con el Gobierno central lleva a cabo ese proceso de modernización del regadío del campo que se nutre fundamentalmente del Rumblar, que lleva ya bastante tiempo de atraso, que a la obra deberían de estar finalizadas a final de este año, de 2017, y no solo no están finalizadas, sino que no se ha dado ni siquiera el comienzo. Eso es una de las numerosas deficiencias que tiene el Gobierno central con esta provincia en el ámbito hídrico. Otra de las cuestiones que ponemos encima de la mesa es en relación a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en el arreglo y mantenimiento de arroyos competentes de esta Administración y que también ponga solución de forma definitiva a las inundaciones que se da por la zona de Andújar, la zona de Marmolejo, de Villanueva, y que están directamente relacionadas con la presa de Marmolejo. Nosotros ponemos también encima de la mesa el arreglo integral de los caminos rurales, competencias del Gobierno central, como ya lo hicimos en Diputación, en los caminos cuya competencia se subiscribe a la Administración provincial, y creemos que en este caso el Gobierno central debe de poner también su granito de arena en facilitar la labor a los agricultores y a los jornaleros que transitan por estos caminos rurales de manera que se les haga la labor más fácil y que no tenga ese perjuicio tan importante que nos transmiten nuestros compañeros que se dedican al campo, al ámbito de la agricultura o al ámbito de los jornaleros, donde uno de los principales costes que tienen que soportar en este caso nuestros agricultores, pues están intrínsecamente relacionados con el mal estado en el que están las infraestructuras que utilizan para llegar a sus tajos o la mala situación de infraestructuras que utilizan para llegar a los diferentes campos de cultivo. Estamos en un proceso democrático dentro de Izquierda Unida con la recogida de enmiendas por parte de las asambleas locales del conjunto de Andalucía. El 3-4 de mayo es el debate sobre los presupuestos. El grupo nuestro presentó una enmienda a la totalidad por unos presupuestos que son un insulto a los trabajadores y trabajadoras y que ahora veremos. Y a partir del día 4, cuando se vote la enmienda a la totalidad, empezaremos a presentar también enmiendas parciales que son enmiendas a los distintos capítulos del presupuesto. Y en eso estamos ahora mismo en el conjunto de Andalucía recogiendo enmiendas por parte de Izquierda Unida que vamos a subir a través del grupo confederal de Unidos Podemos. Deciros que los presupuestos plantean una pérdida en la inversión en Andalucía de un 36,5%, por lo tanto, un ataque al conjunto de Andalucía y un ataque al conjunto de las provincias. Son unos presupuestos antisociales que vienen, además, que están en riesgo de exclusión social, pero además hay un 14% de trabajadores que están en riesgo de exclusión social, según los informes de Intermón. Esto es el doble de lo que había antes de las reformas laborales del PSOE y del PP. Antes el 7% de los trabajadores estaban en riesgo de exclusión social y ahora el 14% de la gente que está trabajando está en riesgo de exclusión social. Y las partidas en servicios sociales disminuyen también. La única comunidad a la que se le asigna una partida es a Canarias de 100 millones de euros, pero el resto de comunidades del Estado disminuye las partidas en servicios sociales. Las partidas de lucha contra la pobreza infantil que han caído un 45% del año 2009, cuando la situación económica de la familia era mejor que actualmente. Tenemos que denunciar que no hay un modelo de país y no hay políticas para la recuperación de las condiciones materiales de vida de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros apostamos por una banca pública que permita invertir y que permita mejorar las infraestructuras en cooperativas, en pequeñas y medianas empresas. Apostamos por mejorar las comunicaciones. El país se ha caracterizado porque las inversiones en comunicaciones se las han llevado las líneas de alta velocidad y los aeropuertos fantasma. Nosotros apostamos por mejorar las comunicaciones, por mejorar el ferrocarril y mejorar las carreteras y mejorar el acceso que permita el desarrollo económico y apostamos por la reindustrialización. Y aquí en la provincia de Jaén, en concreto, es fundamental que el trabajo que se genera en la agricultura quede después el beneficio y la plusvalidad que queda aquí a través del desarrollo de la agroindustria. Y para eso el Estado se tiene que dotar de mecanismos de financiación, como es la banca pública, que permita la inversión y mejorar también en el tan necesario cambio, transición de modelo energético, apostar por las renovables y Andalucía. Tenemos las condiciones meteorológicas necesarias para que Andalucía sea un pilar del cambio de modelo productivo en materia energética. Deciros también que queda la inversión, un 36,5% en Andalucía, y que nos sorprende, nos sorprende que Susana Díaz, que le ha dado el Gobierno a Mariano Rajoy, sea la comunidad autónoma más castigada. Decía la compañera que los presupuestos se van a aprobar con el apoyo de Ciudadanos, de Coalición Canaria, del PNV también, supuestamente, porque si no no salen los números, y del Partido Popular, pero hay que denunciar también que el diputado de Nueva Canaria es el Partido Socialista. El Partido Socialista se presenta en Canarias, con Nueva Canaria en coalición, sacan un diputado y la aritmética tan compleja permite que ese diputado permita la aprobación de los presupuestos. Pero ese diputado responde al Partido Socialista. Si el Partido Socialista, por lo español, le dice que no hay que aprobar estos presupuestos porque son antisociales y no se deben aprobar, pues yo entiendo que esa coalición funcionaría como tal. Y me sorprende también que Andalucía sea la más castiga después de todo lo que hizo Susana Díaz en el seno del Partido Socialista para que Mariano Rajoy llegara al gobierno y no hubiera un gobierno alternativo al gobierno del PP. Y una tesis que, mejor que no me extraña, no me extrañaría que sea una operación de maquillaje de cara al Congreso del PSOE y de cara al lanzamiento de Susana Díaz como hipotética líder de la oposición que le permita confrontar con Rajoy y que sea un acuerdo por arriba entre las cúpulas del Partido Socialista y el Partido Popular haciendo los andaluces y las andaluzas los perjudicados de estas decisiones porque no encaja de ninguna forma que Andalucía sea maltratada como está haciendo por parte del Gobierno del Estado con una caída de un 36,5% de inversión. Nosotros vamos a plantear, vamos a dar la batalla en el Congreso, lo haremos con la correlación de fuerza que tenemos y también la daremos en la calle. El 27 de mayo estaremos en la Marcha de la Dignidad, estaremos en Madrid reivindicando PAN, Techo, Trabajo y Dignidad, como ayer los compañeros y compañeras de Izquierda Unida estuvieron en la protesta en Madrid frente al cese del Partido Popular contra la corrupción. El Partido Popular es el partido más corrupto de Europa y pensamos que Rajoy no puede seguir ni un minuto más en el Gobierno y que hay números para echar a Mariano Rajoy para construir una alternativa de izquierda que permita cambiar las políticas no liberales y de ajuste que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular. Gracias. 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 Gracias.